Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy atentos a todo lo que está pasando aquí en la provincia y por supuesto en la República Argentina. La gran pregunta de la gente es si a partir de mañana el precio de los alquileres cambia con un porcentaje cercano al 40% o no. Sí, sí, exactamente. De acuerdo a los índices y el promedio que está dando el Banco Central, hoy todavía están faltando por supuesto los datos del mes de junio que los van a dar en julio, pero ya de acuerdo a los relevamientos que estamos haciendo, sí, efectivamente estamos estimando un 41% de actualización para los contratos vigentes con la nueva ley de alquileres 27.551 que se puso en vigencia a partir del 1 de julio del 2020. Están Islao, ¿por qué no nos recuerda a quiénes va a abarcar esta actualización del 41%? ¿Para qué contratos? ¿Desde qué fecha? Bueno, se llevó a cabo la puesta en vigencia de esta nueva ley de alquileres que esto fue a partir del 1 de julio del año pasado, o sea del 2020, por lo cual estamos justamente cumpliendo el primer año de los primeros contratos que se firmaron con la vigencia de esta nueva ley y lo importante que esta nueva ley lo que vino a cambiar fue justamente que las actualizaciones que antes se hacían de común acuerdo entre el locador y el locatario, ahora las establece el Banco Central y que surgen de este promedio que se da entre el IPC y el RIPTE. Bueno, ese promedio hoy está dando justamente el 41% de actualización para estos contratos, ¿no? Corríjame, yo tengo un departamento en alquiler, no le he aumentado a mi inquilino durante un tiempo según lo que ha marcado la ley, lo que ha marcado el Gobierno Nacional, se han mantenido los valores durante la pandemia. Me reúno con él y me dicen que la suba es del 40%, ¿como propietario del departamento se puede llegar a aumentar más de este 40, 41%? Y decirle, no, yo creo que el valor del departamento, la renta es de un 60% más. No, 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 de ninguna manera. Todos los contratos que están bajo el régimen de esta ley se tienen que someter a este promedio y que se va a ir actualizando en forma anual. Lo que nos está preocupando, justamente una de las cosas que nosotros anticipamos y por eso no estuvimos de acuerdo con esta nueva ley de alquileres, es que justamente se buscaba volver al sistema indexatorio de los alquileres cuando íbamos a comenzar, o ya estábamos en realidad, con un proceso de inflación importante en la Argentina. Por eso no entendíamos cuál era la razonabilidad tanto de aquellas agrupaciones de inquilinos que pedían esto como también de los legisladores que impulsaron esta ley. Y lo que nos preocupa es que esta actualización de este primer año está contando un primer semestre, como fue el del año pasado, con índices de IPC mucho más bajos. Pero en los últimos meses, con un índice de más del 3%, de casi el 4% mensual, y con una probabilidad que esto se sostenga de acá a fin de año, bueno, aquellos contratos que se tengan que actualizar a fin de año van a sufrir aún un incremento mayor. Ahora sí, si las partes han pactado dentro de lo que es el contrato una actualización diferente, digamos, ¿eso sí lo pueden llevar adelante tal como... Sergio lo preguntaba si puede ir hacia arriba, digamos, un 60%, pero si pactaron otra cosa, digamos, entre las partes, ¿eso se puede respetar o realmente sí o sí va a tener que ser en este caso del 40%? No, 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 no se puede porque es una ley nacional la que vino a modificar el tema de alquileres y obviamente es de orden público, por lo cual las partes no pueden disponer de algo distinto a lo que establece la ley y por lo tanto el orden público. Preguntarle, ¿quién defiende al inquilino? ¿Quién defiende al empresario? El inquilino dice, ¿cómo me vas a subir tanto? Mi sueldo no subió de esa manera. O mucha gente incluso en la pandemia que se quedó sin trabajo, que está en una situación verdaderamente compleja. Y por otro lado, el propietario del departamento, el dueño, dice, a ver, yo quiero sacarle como renta a esta inversión que tengo, tanto dinero. ¿Quién defiende a uno y quién defiende al otro? Bueno, una de las cosas que veníamos de decirme es que esta ley perjudicaba a todos por igual, ¿no? A locadores, locatarios, a nosotros las inmobiliarias que cada vez tenemos menos productos para ofrecerle a los clientes, a los inquilinos, porque un dato que creo que hay que considerar es que es tanto la cantidad de inmuebles que emigraron del alquiler a la venta, es que hoy estamos hablando de prácticamente casi el 30% de caída de la oferta de viviendas. Y esto repercutió también en el precio de los inmuebles. O sea, que no solamente hay que hablar de la actualización anual, según la ley, sino también lo que ajustó el mercado por falta de oferta. Y bueno, a ver, se suponía que a los inquilinos los tenían que proteger los legisladores que votaron esta ley. Y nosotros lo anticipamos, dijimos que esta ley iba a traer muchos problemas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, cuando las decisiones se toman no con cierto sentido común, buscando solucionar los problemas de la gente y tratando de intervenir compulsivamente un mercado inmobiliario que estaba funcionando relativamente bien en términos de vivienda, porque tenemos que recordar que los años anteriores nosotros veníamos actualizando justamente como un acuerdo, como ustedes lo están indicando, en el orden del 15% semestral. O sea, muy por debajo a lo que hoy nos encontramos con esta nueva ley de alquileres. Y los propietarios, por otro lado, están con este problema de que aquella persona, Doña Rosa, que compró un inmueble, que apostó en el país, que no compró dólares, que pagó impuestos por eso, hoy se ve prácticamente empujada a salirse de ese departamento que está alquilando y ponerlo a la venta. La última pregunta de mi parte, ¿se le puede dar alguna recomendación al inquilino y al propietario con todo esto que está pasando con esta nueva ley? No, la única recomendación es, obviamente, ajustarse a lo que establece la ley en todos los aspectos, porque la ley en realidad ha modificado varios temas y hay algunos temas que incluso nosotros apodamos, como por ejemplo el pago de las expensas extraordinarias, que son a cargo del propietario y una serie de cosas más, pero siempre estuvimos en desacuerdo con llevar los contratos de dos años a tres años y, por supuesto, con este sistema de actualización. A quienes hay que recomendar, obviamente, es a los legisladores, que son aquellos que toman las decisiones de qué leyes votar, y ahí es donde nosotros decimos que hay que empezar a pensar en un diagnóstico distinto de la problemática de viviendas en la Argentina, no solamente en Mendoza, porque este problema, obviamente, se da tanto a lo largo como a lo ancho del país. Ya para cerrar, pero no quiero dejar de preguntarle, ya por fuera de lo del tema de la actualización que rige a partir de mañana, por un lado, ¿hay muchos contratos en la informalidad, digo, de palabra, para personas que intentan desde las dos partes sortear esto, de tener que actualizar y actualizar al 40%? Y, por otro lado, la otra consulta es ¿qué ha hecho aquella persona que tenía un departamento tal vez céntrico y lo estaba alquilando para turismo por día y que con la pandemia se ha visto totalmente afectada? Digo, no hay turistas extranjeros, ya esta cuestión de alquilar por día y tal vez en dólares es inviable, ¿lo han volcado al mercado para vivienda o directamente cerró la puerta y lo dejó sin uso? Bueno, han pasado las dos cosas. Algunos volcaron ese inmueble en alquiler para un alquiler tradicional, digamos, un alquiler a tres años, pero la mayoría de ellos lo que han hecho es ponerlos en venta o, bueno, o esperar que esta situación de pandemia se normalice en algún momento y seguirá apostando a ese tipo de alquileres. Y sí, la respuesta es sí, efectivamente y lamentablemente estas intervenciones o estas regulaciones del Estado en un mercado como el inmobiliario, que es un mercado que funcionaba bien, lamentablemente lleva a muchos a la informalidad. lleva a mucha gente, sobre todo a los más vulnerables desde el aspecto socioeconómico, son los que sufren mayor esta tendencia a los contratos en negro o que están, digamos, que no están firmados bajo la normativa de la nueva ley. Entonces quedan realmente muy expuestos porque prácticamente no se firman los contratos y se acuerdan de palabra y esto evidentemente perjudica, como acabo de explicar, sobre todo a aquellas personas de mayor vulnerabilidad en lo social y en lo económico. Muy bien, ha sido muy claro. Gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, que tengan un buen día. Gracias por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, rige entonces a partir de mañana la actualización en los alquileres. 40%, 41%, como decía.